Si o no Uuuu Estaba con el equipo aquí Aquí, aquí, aquí Oh, oh Al 85, 95 Escucho un auto, ahí los vi Atrás de las piedras están, no huele Ooooooo Lo veo Ya, ir atrás Espérate, espérate ¿Que esta? ¿Que esta? Espérate 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 Nuestro premio Por favor, por aquí, por aquí. Corta el auto. ¿Se me corta? Sí, está hablando muy despacio. Sí. ¡Muy buena conchetumero! ¡Moto! ¿Moto viene directo para acá? Ya, lo hacemos pico, lo hacemos pico. ¡Suscríbete! Voy a meter al árbol. boli deja a ver chico man mira tengo un WN-130 me preocupa ese WN que esta atrás de ese árbol mirando a la tercera persona en el circulo no no tienen WN por el allá al WN-130 me maté al WN con la con el ghillie árbol del 230 WN abajo ya viene no 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 si 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 lo tengo visto ahí esta oh vamos a otro mas culiao cuantos dos carcasas y demás pero bueno vamos a tirar las granadas no no entre weven eso no no weven no no weven ooo casi weven a otro mas buena ponche tu madre no aguanto dos poe ya ahora si tenemos que salir de aca uuu la bomba no no uuuu hijo de puta otro 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 lo viste si opa ¡Oba! ¡Mira banda! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté!